Un día decido el teléfono y tocó Mi convidado va cantando cabaret Un día decido el teléfono y tocó Me convidado para cantar no cabaret Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui cantar no cabaret Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui cantar no cabaret Toquei, toquei, eu toquei no cabaret Toquei, toquei, eu toquei no cabaret Toquei, toquei, eu toquei no cabaret Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaret Toquei, toquei, eu toquei no cabaret Toquei, toquei, eu toquei no cabaret La tenía poco hombre, mas tenía mucha mujer Un día decía mi teléfono y tocó Me convidaron para cantar en el cabaret Un día decía mi teléfono y tocó Me convidaron para cantar en el cabaret Pegué mi teclado, pegé mi guitarra Pegué mi banda y fui cantar en el cabaret Pegué mi teclado, pegé mi guitarra Pegué mi banda y fui cantar en el cabaret Toqué, toqué y yo toqué en el cabaret La tenía poco hombre, pero tenía mucha mujer Toqué, toqué y yo toqué en el cabaret Toqué, toqué y yo toqué en el cabaret La tenía poco hombre, pero tenía mucha mujer ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete!